Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en TigerLine vamos a seguir jugando a Punchcrutch y intentar ganar nuestra siguiente pelea, aquí nuevamente perdimos un montón, entonces necesito no perder tanto la verdad y entrenar, o sea, es algo importante ok, entonces igual es súper bien, la pelea es el día de hoy pero antes de ir quisiera entrenar un poco más, la verdad no me siento conforme con lo que tengo entonces igual tengo guardada plata, no está normal, igual no voy a dejar de trabajar pero debería ir un rato al gimnasio supongo a hacer un poquito más de ejercicios antes de entrar a la pelea y llevarlo a nivel 3 esto que no creo que me demore mucho, me va a parar poquito por lo menos siento que sí voy a poder llegar a nivel 3 con eso no sé si las dos cosas, pero aunque sea una vamos, vamos, una más y ya está, o sea, no necesito más que eso no voy a entrar a la pelea, así que con esto deberíamos ganarle deberíamos, no estoy seguro entonces yo no sé si me hace más lento me hace más lento el tema de que la patada o no sé, no sé La pegó mucho más, no, no, con esto, wow, 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 Dios mío, le estoy haciendo trizas, lo hice trizas, chicos, realmente lo hice trizas, o sea, le agarre, parte como si, yo, o sea, lo hice trizas, realmente que si. Entonces, mientras que no me, no sé, no me agarre tantos golpes, podemos ganar esta pelea, eh, vamos a ganarla, igual me pegó duro, wey, me queda un golpe, wow, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, eh, Oye, you there fell, fell off, oye tu amigo, I'm Robbie, the fight was a waste, really a waste, amazing, la pelea fue increíble, you know what win in B is, it's such a win big fight, fails, and you want to thank you, let you burn, instead. Entonces, me está felicitando por la pelea, you really need to let us on stream after the fight, so, shit. Entonces, me voy a ayudar, after two words, muy bueno todo, no sé qué, igual, guía, yeah, yeah, I'd like to take a question, what do you know about, ¿qué sabe sobre la propia destrucción? Prefiero el evento fácil, el evento, like, igual, o sea, el evento que me mejora, make your muscles big, make your money, they beat houses, flashcards, you know that, Y él me está hablando deま, de las peleas profesionales, y cosas a del, listen, yo no tengo una vez más beer, entonces, como, 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 realmente, apa, ya, lo único que quieres es tomar un par de cervezas en mi casa si eres muy lento para un paseo eres demasiado lento por el avoro, quieres como algunas nuevas cicatrices y vas a morir sin ello vuelves cuando estés listo entonces peleas callejeras es interesante en serio y tengo acá el tema de las patadas esto me sirve mucho que es un slot más en las peleas a mí por lo menos me viene genial porque claro puedo mejorar muchísimo con eso o siento que podría mejorar muchísimo con eso no teniendo otra posibilidad de golpe no solamente dos sino una tercera y necesito la plata necesito trabajar esas dos horas diarias o sea dos jornadas de trabajo diarias con eso estoy listo tengo dos nodos vamos a tratar de ganarle esta vez en serio el tipo yo no sé qué tan bueno será pero voy a intentar hacer algo siempre me han ganado así que voy a intentar ganarle esta vez que pega mucho 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 o sea el tipo realmente pelea muy bien estos tipos pelea muy bien algo me va a robar definitivamente debería haber corrido no sé por qué me da por el tema de pelear como que no quiero que me roban o sea no quiero que me gane no no quiere ganar siempre y no siempre es posible chicos no siempre es posible esta vez me van a ganar también pero ya estamos mejor que antes aunque sea ahora si le bajo algo no creo que como le digo no creo que le ganemos podría ser que si no no sé la verdad tiene 51 de diarias o tenemos 22 el tipo se va a quedar sin estamina pronto se quedó sin estamina podríamos ganarle a si se queda así sin estamina no tiene mucho que hacer entonces tercer round y le dimos un poco de estamina en el tercer round nos va a ganar si te lo juro que soy el jugador más feliz del universo no me gano me gano por poquísimo me quito 100 de plata 100 eso es una caída al suelo chicos realmente que si entonces se lo juro que perdí mucha plata en esta pelea muchísima plata muchísima muchísima plata hola estoy aquí ya visitó todas las diferentes localidades que hay en la calle dicen que a veces encontramos direcciones y propuestas y no tenemos lugares entonces me dice que me dice que revise todos los lugares de luz de la zona para poder mejorar o encontrar cosas que realmente me podrían venir de ayuda que en cierto modo puede tener razón yo no he estado revisando tanto pero esa esa pelea realmente que me roben tanta plata fue muy 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 doloroso me robó 100 chicos 100 de plata que es muchísimo es muchísimo es muchísimo para mí es muchísimo es como que tiene una patada en el en el en el en el ahí abajo ya lo saben eh después de tanto esfuerzo para juntar y tener un poco más de plata y tener un poco más de plata es muy malo entonces ahora tengo que mejorar el mood y mantener la comida más o menos alta porque no creo porque no tengo tanta comida después como les digo de ese robo me dejaron sin comida y sin nada me costó un poquito recuperarme pero bueno supongo que es parte de la vida de un boxeador jajaja no sé que que se podría hacer no hay nada que se pueda hacer así que para la próxima corro mejor corro y me aguanto un poquito casi le gano casi casi le gano entonces voy directamente al gimnasio me voy a saltar un poco eh el esquema que tengo siempre voy a ir un rato al gimnasio antes de irme a a buscar plata un poco antes en serio no voy a gastarme todo porque si me lo gasto todo voy a ser un imbécil así que voy a intentar solamente gastarme un poquitito en eso y ahora viene el trabajo pesado que es trabajar por plata que igual lleno igual lleno un poco de de mis estadísticas así que no creo que venga mal tampoco me bajaron un poco necesito esos 100 y la verdad que algo hacen más allá de que me hayan robado creo yo no voy a gastarme todo porque tampoco quiero gastarme todo entonces es medio repetitivo en todo sentido el juego pero es muy entretenido a mi me gusta mucho la verdad entonces me voy a guardar una carne no me quiero gastar todo así que nada así que nada chicos para para su canal y eso más que todo chicos ya saben los veo en un próximo episodio de punch crunch y esto es cuando se acaba el día es cuando te bajan te bajan el stats de tu de tu físico así que eso voy a entrenar unos cuantos minutitos más o mejor dicho subir unos cuantos minutitos más esto y ver qué es lo que puedo hacer la verdad con eso debería tener suficiente para entrenar aunque sea un rato y ganar más plata no puedo parar el entrenamiento sino el día me come y termino perdiendo mucho entrenamiento si pudiera llegar todo a 3 uff sería genial pero bueno no sé primero tengo que darle al trabajo no puedo no puedo pretender no ganar plata le la necesito o sea que no y ahí me bajan nuevamente los stats o sea que es como que una rueda carrusel que constantemente te quieren tirar abajo y tú tienes que seguir tratando de salir adelante en el tema así es así funciona y miren la casi no try to catch me no chicos me quieren robar de nuevo esto es pésimamente malo en serio entonces entonces nuevamente me quisieron robar o sea y claro y me van a dejar en la ruina porque me estaba recién recuperando o sea a menos que gane me van a dejar muy mal de plata si se le gasta la estamina rápido al tipo lo podría ganar y esto ya es lo último que vamos a ver pero esperemos ganar y no perder plata en serio que sigue wow muy buena el tipo está bien cansado así que podríamos sería nuestra primera pelea callejera a ganar o sea si es que le ganamos si es que le ganamos que espero que sea así hasta ahora vamos ganando entonces el tipo está cansado eso es una ventaja para nosotros bien vamos a ganar chicos creo que presiento que vamos a ganar no sé por qué presiento eso y sería como les digo nuestra primera pelea callejera a ganar o sea intentan robar y wow la patada que le dio eso ya le ganamos chicos estoy totalmente feliz termino este episodio extremadamente feliz con esto you win y primera pelea ganada muy bueno muy bueno en serio que sí realmente genial así que eso chicos los veo en un próximo episodio espero que les haya gustado en serio cuídense